Bienvenidos jóvenes, una semana más en nuestra prestigiosa universidad. El día de hoy vamos a hablar un poco de demanda, necesidad, factores que influyen en la demanda y por ende tenemos que hablar un poco de oferta. Entonces ingresemos en este nuevo tema. Recordemos los conceptos de oferta. Bueno, más concretamente, la oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, instituciones, personas o empresas están dispuestos a poner a la venta, es decir, en el mercado, en un lugar determinado. ¿Qué voy a ofertar? ¿Qué tipo de profesionales voy a ofertar en mi sociedad? ¿Qué tipo de profesionales voy a ofertar en mi clínica, en mi hospital, en mi institución? Entonces eso sería el concepto de oferta. Ahora si recordamos qué es demanda, demanda en términos de economía vendría a ser, la demanda sería la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los distintos precios que propone el mercado. Esto de acuerdo a los consumidores. Entonces si yo tengo o oferto buenos productos, oferto buen tipo de profesional que tenga las competencias adecuadas, mi demanda va a aumentar porque estoy ofertando un producto que le va a servir a la sociedad. Si yo tengo mi clínica particular, tengo que ofertar, tengo que ofertar una buena calidad de profesionales para que venga más cantidad de usuarios o pacientes a atenderse con ellos. Entonces, si mi oferta es buena, mi demanda también va a aumentar. ¿Qué jóvenes? La oferta y la demanda se basa en la necesidad de la sociedad. ¿Qué quiere mi sociedad? ¿Qué necesita mi sociedad? ¿Qué tipo de profesionales necesita la provincia de Huancayo? ¿Será la misma necesidad que tiene Lima? ¿Las mismas carreras necesitaremos acá? En Lima, por ejemplo, no hay muchas chakras. Acá tenemos más chakras. Entonces, ¿qué tipo de profesionales? Profesionales que se dediquen al estudio de campo. ¿No jóvenes? Entonces, va a depender de lo que necesite la sociedad. Son exigencias que se van a dar dentro del mercado. Entonces, yo tengo que cumplir esas exigencias. La exigencia de la sociedad, la exigencia de un buen liderazgo, el compromiso social con el usuario, la calidad y servicio que podamos dar, la capacidad de adaptarse al cambio. Un tecnólogo, un técnico, un profesional, tiene que ser adaptable al cambio. Siempre ser impetuoso. Tiene que saber utilizar la tecnología. Y tiene que estar dentro de una estructura laboral. Y a jóvenes, eso tiene que estar bien memorizado. La demanda laboral representa la cantidad de trabajadores que requiere una determinada empresa. Nosotros sabemos que elegir una carrera afín a nuestra vocación es clave para tu vida laboral. Pero, si además deseas que tus ingresos sean altos, no te debes olvidar de otros aspectos más. Como por ejemplo, muchas veces escuchamos que las empresas buscan trabajadores, pero no lo encuentran. Esa es la demanda. Por ello, debemos estar atentos a la información de qué tipo de profesionales requiere y verificar si nuestras opciones de carrera se acercan a estas necesidades. Ya jóvenes, entonces, tenemos que ver eso. ¿Qué tipo de profesionales quiere nuestra población? Un personal empático, un personal líder. ¿Para qué? Para que cubra esa demanda. Yo voy a ofertar mi carisma. Yo voy a ofertar mi calidad de atención, mi calidez de atención. ¿Para qué? Para que la demanda de los consumidores, de mis usuarios, de mis pacientes, sea cubierta. Entonces, una oferta y una demanda va de la mano y se van a contraponer en un determinado tiempo. Deben llegar a un equilibrio. Porque si no existe un equilibrio, va a ocurrir como está ocurriendo ahorita en nuestra actual crisis sanitaria. ¿Qué es lo que quiere el paciente? ¿Quiere más profesionales que le curen o que le mejoren la calidad de vida? ¿Y el sistema de salud puede cubrir esa necesidad? No puede cubrir. Los jóvenes no pueden cubrir porque no tiene esa perspectiva. Nunca se preparó para ese tipo de demanda. Entonces, la oferta es variable y la demanda también. Pero sí deben cruzarse. No debe estar uno encima del otro para que haya un equilibrio. En la actual crisis sanitaria, como mencioné de antes, la demanda de tecnólogos médicos en nuestro país se ha incrementado debido al problema de salud actual. Pero el tecnólogo médico puede cumplir con esa demanda. Podemos tener colegas o los colegas tienen un buen desempeño. Tienen calidad, tienen calidez. Pero nunca nos hemos preocupado si es que hay la cantidad suficiente. Entonces, vamos a cubrir la demanda de cierta población. Pero nosotros no estamos ofertando la cantidad adecuada para manejar a toda la población. Nos faltan profesionales. Debido a que muchos no pensaron que la tecnología médica iba a necesitar tantas personas que puedan atenderse. Jóvenes, por treinta y tantos millones de peruanos que tenemos, la cantidad de tecnólogos que está bordeando los 15 mil profesionales va a cubrir. No cubre, jóvenes. No cubre. Entonces, hay que estimular e incentivar que siga nuestra carrera. Pero con vocación. No olvidemos. Todo lo que se hace con vocación resulta bien. Si no hay vocación, mentira. Fíjense. Según nuestro colegio de tecnólogo médico hay un promedio de 15 mil colegiados de las distintas ramas, de las distintas especialidades. Pero a la vez se dice que mientras que por lo menos necesitamos para cada mil habitantes 200 tecnólogos médicos. Si necesitamos 200 tecnólogos médicos para atender mil habitantes en 33 millones, ¿cuántos realmente de colegas necesitamos para cumplir con la demanda de ellos? Y no solamente eso. Estoy hablando de un promedio de 15 mil colegios o colegiados, pero en las distintas ramas. Terapia, laboratorio, radiología, terapia de lenguaje, terapia de recuperación, optometría. Entonces, no es que hay 200 tecnólogos por cada mil, es mucho menos. A ver, jóvenes, ¿qué no afectaría a la demanda? ¿El precio, la renta, las preferencias o la marca o la marca de un producto? Cuando cuesta más un producto, la demanda baja. Como está caro, no lo compro. Igual, si una vivienda, la renta sube, la demanda baja. Y si la renta baja, la demanda sube. ¿No? Si yo tengo una preferencia por algo, así cueste caro, yo tengo esa preferencia. Entonces, a mi demanda no le va a afectar. Pero si es que es una marca X, una marca Adidas, comparo con una marca Wall-O. La Wall-O cumple todas mis expectativas. Buen corte, buena tela, Adidas, igual, buen corte, buena tela. A mi criterio, a mi demanda, a mi beneficio. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a afectar. La marca no va a afectar a la demanda. ¿Eh, chicos? Se dice que el ente rector, que es el Ministerio de Salud, por años ha retrasado el tema de la participación del tecnólogo médico en dicho sector. Con la cantidad de usuarios públicos que va a un hospital para hacerse, por ejemplo, los análisis o para hacerse terapia. Poco a poco con el pasar de años se ha incrementado esta necesidad. Los médicos nos han puesto un lugar preponderante como apoyo del diagnóstico. sin un hemograma, sin una prueba de glucosa, ¿pueden llegar a un diagnóstico los médicos? No. Sin el terapista, ¿pueden recuperar al paciente los médicos? Tampoco. Porque sesión tras sesión va a mejorar este paciente. Entonces, debido a eso nos han puesto, nos han colocado en un lugar adecuado. Pero nosotros no tenemos que perderlo, ese lugar. Hay que demostrar que somos capaces para seguir adelante, ¿no, jóvenes? ¿Para qué? Para que haya una competencia perfecta. ¿Cuándo hay una competencia perfecta? Una competencia perfecta hay cuando en un mercado significa que ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o si no en el servicio. Tiene que estar equitativo. Es decir, tanto los vendedores, en este caso las clínicas como los compradores, nuestros usuarios, nuestros pacientes, debe estar equilibrado. Debe haber la suficiente cantidad de profesionales ¿para qué? Para que los que requieran los servicios accedan a un precio aceptable. Hay un equilibrado de jóvenes. Entonces, de esa manera es lo que nosotros tenemos que analizar. por ejemplo, acá vemos, en salud se contrata 3.000 tecnólogos médicos a nivel nacional porque ya reconocieron primero de ellos nuestro valor agregado. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Salud no lo hace? El Ministerio de Salud ¿qué hace? Suplir esta función. Suple la función del tecnólogo médico ya sea con técnicos ya sea con químicos ya sea con biólogos porque de repente su mano de obra es más económica. Todo esto por el tema presupuestal. Le sale más barato no contratar un técnico que un tecnólogo. Al Ministerio de Salud lamentablemente no le importa mucho la calidad pese que ya se sabe que hay un riesgo en la salud de las personas si el tratamiento o la obtención de un diagnóstico no es el adecuado o no es de calidad. Entonces, jóvenes, sigamos demostrando que nosotros vamos a continuar en crecida, en crecida de calidad, de calidez. Vamos a incorporar nuestros conocimientos cada vez más y más. Como estuvimos diciendo, el MINSA suple y a la vez está permitiendo que las obstetras hagan pruebas rápidas de laboratorio, sífilis, grupo sanguíneo, orinentira, que hagan ecografías, usurpando funciones de los médicos. cuando ellas están formadas para recibir al bebé y no para hacer diagnóstico. La enfermera también está siendo capacitada para hacer la labor del tecnólogo médico, no sólo en el área de laboratorio, sino también en el área de terapia física y rehabilitación. a las enfermeras le están indicando a los técnicos en terapia. Entonces, nosotros tenemos que demostrar y vamos a demostrar que somos más. Tiene que haber un equilibrio entre la oferta y la demanda. si el ciudadano necesita un determinado tipo de profesional, nosotros seamos ese tipo de profesional. No dejemos que hagan lo que quieren las instituciones. Eso está en nuestras manos. Y eso se llega cuando hay un entrecruzamiento, se cruza la demanda y la oferta en el mercado. ¿Qué existe ahí? Existe un equilibrio con los señores. Entonces, hay que buscar ese equilibrio. Que la atención del técnico no sea suficiente. Que la población exija más. ¿Y cuándo va a exigir más? Cuando nosotros veamos lo adecuado. Demostremos que el tecnólogo médico es mejor que un técnico laboratorio, que un técnico en terapia. Jóvenes, entonces, superemos. Pongámonos metas cada uno de nosotros. Hagámonos esta pregunta. En la actualidad, la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿cómo se va a desenvolver o cómo se desenvuelve la oferta y la demanda de los profesionales de la salud? ¿Hay la suficiente cantidad de médicos, la suficiente cantidad de tecnólogos, la suficiente cantidad de enfermeros o estamos supliendo esas funciones? El técnico de enfermería ya no se dedica para lo que está preparado, ¿no? Para atender camas, para asear al paciente, ya no. Está atendiendo, haciendo funciones de enfermero al paciente con COVID por la demanda. El técnico en laboratorio está haciendo los análisis que debe hacer un tecnólogo médico adecuadamente llevado. El técnico de terapia y física está supliendo al tecnólogo terapista. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente cantidad. No hay, se ha roto el equilibrio a consecuencia de la crisis sanitaria, a consecuencia del virus. Entonces, incentivemos nuevamente, digo, a crear un equilibrio, a mejorar nuestro trato, entonces, a mejorar nuestra oferta, darle mejor servicio, más carisma, más calidad, a un menor costo, pero un costo razonable, no, pero por ese hecho también me voy a, como dicen, poner mi costo por bajo de, pongámonos, otras metas, de acuerdo a lo que estoy brindando, voy a cobrar, doy mejores resultados, más exactos, voy a cobrar más, aplico determinadas terapias que son más costosas, tengo que cobrar más, jóvenes, entonces, hay que ver esa parte. nosotros sabemos que depende en gran parte de nuestra actitud cuando estamos en aulas, de parte, de gran parte de nuestra actitud cuando estamos haciendo el internado para mejorar y para ofertar mejores cosas. Pero también seamos conscientes que el estado influye en gran manera. Por ejemplo, ¿quién financia o quién es financiador de la oferta? El estado. ¿Quién es financiador de la demanda? El estado. ¿Cómo así? El estado dentro de la educación de cada uno de nosotros pone un bono, un abono, sea particular o estatal. El estado financia la demanda cuando le doy mejor sueldo, mejor capacidad adquisitiva a los usuarios. Entonces, tiene fortalezas y tiene debilidades el estado. En relación a la oferta, su fortaleza es que no requiere cambios tributarios. Va a generar de esa manera puede generar menos resistencia social. No le pongo muchos tributos a los que van a ofertar o no les alzo la tarifa tributaria, entonces, mi profesional va a cobrar un poco menos. La fortaleza, ¿no? ¿Cuál es su debilidad? El estado no sabe cuánto ni de qué forma gasta su presupuesto. No hay un control adecuado que haga el estado. Entonces, no es eficiente en su economía presupuestal, no es eficiente en cómo gasta. Es en financiador de la demanda, es más eficiente, permite mejorar la macro y micro asignación de los recursos. Eso es su fortaleza. La debilidad requiere adecuaciones tributarias y políticas. Para hacer cualquier cambio, tiene que adecuarlo, no lo puede hacer rápido. Si el sistema no está bien, la implementación del sistema no está bien, puede producir exclusiones indeseadas, como lo que estamos pasando, ¿no? ¿A cuántos les han dado su bono familiar? ¿Cuántas familias que sí necesitaban no gozan del bono familiar? ¿Y cuántas familias que están trabajando, tienen ingresos, les han dado bono familiar? Entonces, son debilidades que se presentan en el estado.